¿Qué es la cuarentena? Entonces pudimos armarlo en tres etapas y la familia, hay que agradecer mucho a la comunidad y a los actores sociales que están participando con el programa porque la verdad que ha tenido muy buen recibimiento por parte de la comunidad. Así que ya son 708 las familias y estamos trabajando con algunas agrupaciones como Agrupación Fraternal, con Patapila en Cuadro Venegas, se suma ahora el SIC de Montecomán, con las chicas del Barrio El Sozñado, con delegaciones. Así que sí, es un grupo interesante que cada vez se está sumando, se está agrandando más. El programa siempre contaba con una capacitación que con el tema de la cuarentena hemos tenido que reorganizarlo y esa capacitación la familia la sigue recibiendo por forma digital. Y en forma digital también o bien impreso reciben un cuadernillo donde ahí aprenden en dónde se puede incorporar este texturizado de legumbres, que básicamente la idea es enriquecer las preparaciones comunes que elaboramos en la casa para ponerle esa cuota de proteína vegetal, de ácidos grasos esenciales y de fibra, que es a donde va el programa para cubrir requerimientos nutricionales que sean saludables. El SIC de Montecomán tiene instalada la vaca y bueno, el viernes vamos a hacer una prueba para también enseñarles a los que van a estar operando allá cómo es el funcionamiento y en eso se suma el SIC del Barrio El Sozñado. Así que bueno, vamos a estar también con los vecinos de Montecomán y alrededores para que se puedan sumar también a esta iniciativa del programa. ¡Gracias!